Llegar hasta el cielo con una canción Meterse en el centro de los corazones Tocarles el alma y hacerles sentir Que la piel se erice y las lágrimas broten Llegar hasta el cielo con una canción Meterse en el centro de los corazones Tocarles el alma y hacerles sentir Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Academia de Fama y Aplausos. Hoy tendremos un programa muy especial. Veremos a Simón y a Jorge Luis vivir instantes de gran intensidad. También la carta de Mariana Rizquez continúa dando de qué hablar. También veremos la asignación de los nuevos temas para el quinto gran concierto. Y definitivamente usted no se puede perder la visita de Adriana Asi a la Academia. Y lo que ocurrió entre Marc y Nerimar por un inocente beso. Todo eso y mucho más hoy en Fama y Aplausos. Por lo pronto comencemos el programa con todo lo que le ocurre a nuestro amigo Simón. Hoy tú te ríes, pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no es fácil te encontrar Everybody Run your body Everybody Run your body right Come on Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, desperto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como ola del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodada Yo sé el espectáculo que yo digo Pero es lo que te digo Ellos lo están haciendo porque Como ellos ven que yo soy de Y quieren a Simón Bueno, vamos a decirlo, tambaleamos No, pira, para Para mí los mares fueron ellos No me van a tambalear Estoy de Van así estoy de Pero ya Y yo sé que yo ofrecí un buen espectáculo Yo sé que sí, yo sé que sí Yo sé que sí Duele quien le duele Yo sé que yo Yo me paré en la tarima y bueno, aquí está Yo sé recombroche de oro Cuestionado Simón Gómez No, ya mañana, mira Que la letra Hoy, hoy Hoy, mañana nos dan la letra y la vaina Bueno ¿Qué quieres tú de esta semana? Ya, para mañana mismo yo me aprendo la canción Se la comieron, ya Para mañana mismo yo me aprendo la canción Para que tú veas como no va a decir terror el sábado El sábado para mí no va a decir terror Para mí Por su presentación en este cuarto concierto De fama y aplausos Simón Gómez Venga Simón En el caso de Simón La nasalidad Pues la nasalidad Ya la habían Le habían practicado durante la semana Pero vuelve a presentarla sobre el escenario Luego del concierto Miren la reacción de Simón Cuando llegó a la academia Yo siempre he estado abierto No, yo sé, pero más todavía Lo que pasa es que lo que no sé es que si la gente mal interpreta que yo sea una persona muy directa, muy clara Por eso lo que tienes que decir a la gente esta semana No quedarte con la duda Sino explicarlo O sea, señores, tal, tal y tal cosa O sea, yo soy así, así, así Si entendieron tal y tal y tal cosa No es lo que yo quiero transmitir O sea, te abres O sea, te abres, explicas El porqué de tus actitudes Entonces simplemente aclara tu posición Para que la gente diga Ah, porque yo te conozco Yo sé cómo eres Claro ¿Se entiende? La experiencia vivida por Simón En el cuarto gran concierto Definitivamente generó en él Una serie de interrogantes A las que él mismo le encontró Las siguientes respuestas Bueno, mi presentación es sábado Considero que creo Al menos así lo siento Que fue la mejor presentación De todos los conciertos Ya me he sentido bastante mal Porque yo he tratado De el momento que ingresé En la academia Esforzarme por todo Aprender del profesor Felipe Aprender de la profesora Canetti Y todo Y tratar de explicar Todas las técnicas En el momento que estoy Y que piso la tarima Tal vez la gente no A lo mejor No se identifique conmigo Porque yo siempre estoy Una persona que me estoy dando ánimo Y me estoy dando fuerza Y yo eso no lo puedo cambiar Porque si no me derrumbo Me caigo Y entonces yo siempre estoy Con el positivismo Por delante Y siempre estoy Bueno, Simón, ¿qué pasa? O sea, a diferencia De tener que esperar Que alguien me diga Que soy bueno O que alguien me diga Que sí puedo Entonces yo mismo Me doy ánimo Entonces de repente Eso a la gente A lo mejor no le gustará Y me cuestionarán por eso O tal vez perderé La oportunidad de estar aquí No sé quién te dijo No sé quién te dijo los artistas Ni te lo voy a preguntar Ni quiero que me lo digas Pero yo creo que ustedes Sí son artistas Yo creo que tú sí eres un artista Es más, me atrevo a decirte Que nunca permitas Que te conversan de lo contrario Del cero al diez ¿Cuánto te pones? Diez, profesor Bien Diez Voy a tener que Mandar un sello con eso Y pégaselo aquí Doce Céntrate en lo que quieres Y no en lo que temes Más adelante Continuaremos con la historia De Simón Por lo pronto Veamos a los chicos Recibir los nuevos temas Que cantarán En el quinto gran concierto Bueno, voy a comenzar Este Con un dúo Es muy bella esta canción Es de Alejandro Fernández Un dúo de un varón Y una niña Carmen Si tú supieras ¿Con quién la querrías cantar? Con Omar Con Omar Con Omar Con Omar ¿Con quién te gustaría De verdad lucir tu voz? Dieguito Chica, qué increíble Con Diego Te pusieron con Diego ¡Ah! Simón, Simón Esta canción me encanta Además, ¿sabes qué? Es un reto para ti Porque ¿Te acuerdas lo de la nasalidad Que habíamos hablado El día del concierto? Aquí vas a tener que dejarla A juro de lado Rick Martin Que sentí la vida Que bello Que me cuente el aire Si tú no estás Nery Mar Te tocó la de La cucaracha No, no, no La de Sayan Refugio de amor Es mi refugio Es el enamor de mis sueños La vida lo sigue uniendo Tú sabes A pesar de que ella insiste Ay, es que yo siento Un sentimiento muy lindo por él Y es tan bueno El dúo entre los dos Síganse odiando Síganse odiando por él Omar Esto es un reto para Omar Esto es una maravilla Tan, 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 tan ¿Qué quieres? Un dúo Cantar solo Te tocó, ¿sabes qué? Te tocó con Omar Madera fina Buenísimo ¿A quién se parecería la ley? A Natacha A Natacha ¡Ay! ¡Qué buen! ¡Bravo, bravo, Baita! ¡A ti sola! ¡A ti sola! ¡Ay, a ti! No se anima salsa Jorge, es una ¿Qué quieres cantar? Jorge No quiero ni salsa, ni merengue, ni bachata Bueno, no, es una balada Pero no es ese estilo Este señor canta Un registro bastante alto Igual que tú Ay, no, yo no canto muy alto ¿Y quién será? Bastante, bastante, bastante alto Con ella Con ella Esta noche yo me he vuelto a enamorar Esta gente me quiere matar Ya los chicos comenzarán a preparar sus nuevos temas Pero al regreso Veremos todo lo que ha ocurrido con la polémica carta que escribió Mariana Riz Jorge Luis ha sido cuestionado en dos oportunidades Pero en esta ocasión, al igual que Simón, corre el riesgo de abandonar la academia Everybody Yeah Rock your body Estructurado todo ¿Cómo que tierne despacio? Que no transmite nada Y papá nunca pensó que yo pudiera llegar aquí Y yo sé que él me está viendo por tradición Te está viendo Y le doy gracias porque me hizo Y por todos los dones que tengo Se lo voy a hacer y hay mamá Pero él nunca me apoyó Sí, sí Tu papá vino Y le doy gracias ¿Cómo te enteraste? ¿Lo viste directamente? No, lo vi ¿Lo viste en el público? ¿Cómo te enteraste? Pues lo vi Y me hizo así Cuestionada en esta lista según los miembros del jurado Jorge Luis Segura Jorge Luis Segura Le quiero dar gracias a Dios porque se dio cuenta de que a mi familia y que yo sí puedo Y que pase lo que pase, yo cuando salga de aquí voy a salir adelante O sea, no sé que algún día voy a salir, pero voy a salir siguiendo mi camino Gracias, Jorge Adivinen qué le prometió Natacha a Jorge Luis en caso de que él abandonase la academia Con... La gerencia Trato Primera regla Sí ¿Por qué regla? Claro, reglas, son reglas Sí, yo Jorge Segura Se va Primero De la Academia Locademia Natacha Es más, Nati Me da Ni siquiera yo le doy Me das Me da Un beso En la Boca Ok, firma el contrato por las dos partes Ya va, wait Pon tus razones ¿Por qué quieres el beso? Porque te quiero, mi amor Tú sabes que es así Firma aquí Y si tú no me cumples eso, yo te mando, porque ahí está tu firma puesta Tranquilo Ok, vamos pues Aquí está, muchacho Te tengo mis manos ¿Sabes qué? Este sabor, voy a que está feo, para que... ¡Miren! ¿Sabes qué? ¡Para que me maten de aquí! Ay, y para evitar ese beso de despedida de Natacha, Jorge Luis de inmediato comenzó a prepararse con su profesor para el quinto gran concierto No quiero escuchar, vamos a ver el coro escuchado Ajá, a ver No me lo sé, el verso no me lo sé, el verso Ah, ok Es que la eternidad Ok, se queda aquí Solo con ella Otro verso Otro verso Otro ahí Con ella Solo con él En peluca La canción En peluca Es diferente de las demás Nada más Nada más Es diferente de las demás Ajá Ahí es la melodía como al principio Es como se ve sin más ni más Vamos bien en la canción Pino, Pino Eso sube yo Vamos así Vamos a ver qué se trae, Jorge Con ella Solo con ella En la eternidad Ponle la técnica de que hicimos la U mezclada con la boca abierta No Solo por ella Ahora continuemos atentos con el gran lío que se originó entre los alumnos de la academia por la carta que escribió Mariana Rizquez Mariana pudo haber escrito Pero eso no es problema tuyo, eso es problema de ella con su novio Y eso es lo que yo no entiendo porque quieren desviar la conversación A que ahora la mala O que qué b***o que tú le escribiste a tu novio Mira, pana Si yo quiero escribir ahorita X Ya va Déjame expresarme porque yo no he dicho nada, chavo Y yo soy burda de calmar Yo le digo Yo quiero escribir una carta Una nota que dice Mamá, te amo, te extraño Y quiero verte Este, con No sé qué Tráeme por favor una pancarta Porque las que me trajiste no me gustan Yo agarro mi papelito Si me da la gana Lo doblo Y post data Estoy enamorada de Omar ¿Ok? Y se lo tira Y no sé, pero siento que a Omar le gusta Carmen ¿Ok? Eso lo escribí yo Eso es para mi mamá Y yo lo pude haber dejado aquí Y nadie tiene el derecho de agarrarlo Yo te voy a decir una cosa Si yo opino Que yo, Mariana Rizquez Puede lidiar contra esas cosas Y puede querer a una persona A pesar de los defectos que esa persona tenga Eso es pedo de Mariana Rizquez Si yo soy capaz de pensar Pero eso es difícil de creer Puede ser difícil de creer Pero si lo he hecho hasta ahora ¿Por qué no me vas a creer? ¿Yo acaso he hablado mal de esa persona con alguien? No, para nada Yo puedo pensar Que el negro Bueno, pero entonces yo soy extraterrestre, chamo Te lo estoy diciendo Si yo pienso algo malo, el negro Pero yo pienso que él tiene 500 cosas positivas Yo no puedo pensar vainas malas Pero puede darme escuchar Y estar con él chéverísimo Es que no me cabe en la cabeza No puede 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 Yo quiero decir algo Ya, quisiera decir algo Hace poco, el lunes Me pasó algo Que me enteré de la opinión de una persona Y me hirió fuertemente los sentimientos Y yo iba a pensar ¿Por qué me dice eso? Pero ¿Qué pasa? Esa es la opinión de ella Y es la opinión de ella, es el problema de ella No pueden forzar a una persona Nadie está forzando a nada Ya, ya, un segundo Nadie puede reclamarle algo Pensar Pensar pues sus ideas Porque son propias Y más cuando no las está exhibiendo No las exhibe por algo Si ustedes piensan que es tal vez hipocresía A lo mejor es que está tratando de resolver Esa situación Antes de entrar en detalle Otra cosa Mariana No dejes tus papeles aquí Porque esto es una competencia Aquí somos hermanos Pero aquí estamos una competencia Tienes toda la razón Y fue mi gran error Jorge también Pero ¿Por qué yo tengo que ser como ustedes? No, mamá Es que no es que seas como somos nosotros ¿Quién te dice a ti que es la manera correcta de hacer las cosas? No vamos a acoplarnos ¿Tú entiendes por qué te lo digo? Toño Simón Mira, primero Yo no te he hecho dar noticias Yo quiero que me dé la primera persona No voy a escuchar una manera que no entiendo Bueno, entonces no escucha entonces Pero yo te Una cosa así te lo digo yo Yo te lo dije a ti Y se lo dije a las dos Mariana Y se lo dije Mira, a mí no me parece Estaba en el Ciazado Y se lo dijo Dios también No me parece Estaba en el Ciazado ¿Por qué? Porque necesitamos que mantenga esto La armonía Exacto Eso es lo que necesitamos aquí O sea, si tú puedes Mira, tú puedes pensar Lo que te venga en gana De X persona Pero díselo de frente ¿Por qué? Porque necesitamos que exista la armonía Pero Simón Tú no me estás entendiendo Lo que te estoy diciendo yo Yo te entiendo Lo que tú me dices Cuando yo quiero De repente tú digas No, yo me impresiono En esa carta de una persona Y entonces Yo no estoy acabo de saber Si es conmigo Pero entiéndelo más profundamente No te quedes No te quedes en la superficie Es lo que te digo Es lo que te digo ¿Por qué? ¿Por qué yo he desconfiado de usted? ¿Por qué Diego he desconfiado de usted? Entonces tú no estás dando la razón a nosotros Diego nunca he desconfiado a mí Claro que sí Porque tú estás diciendo Que tú te expresabas En la carta de alguien Y entonces tú no le dices nada Entonces Te lo pido Aquí todos somos Somos la casita de Fresita La casita de Loquiti Aquí nunca pasa nada Y no puede ser Entonces esa es la rechera que da Que a ti de repente te da un beso Y es el beso de Judas Ah, esa es la rechera que a mí me da Porque no puede ser ¿Cómo que no son? Tú misma lo dijiste El problema fue con Mariana Socorro Tú misma lo dijiste Las diferencias que originó Lo escrito por Mariana Rizquez En su carta Ha permitido que esta historia Tenga varios capítulos ¿Cómo lo puedo quedar para ti? Como hipócrita Cuando te da cuenta que no lo soy Mariana, yo los... O sea, ya va Escúchame una cosa Yo no sé si tú en la carta Escribiste de mí No lo sé En absoluto Pero no lo sé Pero y entonces No te confío Esa es mi desconfianza también Whatever O sea Pero yo no sé Yo que ve Esa es la zona Yo le voy a agarrar la carta Entonces ahora Yo tengo que revelar mis vainas No ¿Por qué las reveles? Pero no hace la persona La persona Que mala Que mala Que mala Esa persona ¿Entiendes? ¿Por qué me está haciendo esto? Pero Mariana ¿Por qué esa persona De a mí hace esto a mí? Pero eso es lo que te estoy diciendo No me da rabia Chavo No, yo no Yo le hago daño a nadie ¿Entiendes? Porque esa persona Tiene que agarrar Una carta Escúchame Cónchale O sea Yo no le hago daño a nadie ¿Entiendes? Yo escribí una cosa ahí Porque me nació el forro El c*** escribirla Yo no tengo la culpa De que esa persona Haya agarrado la carta Y haya hecho mierda Con eso ¿Entiendes? No ha hecho mierda La mierda Perdóname Pero mira todo este rollo Armado Porque esa persona Hizo eso ¿Entiendes? Esa persona hizo eso Y armó este problema Armó este problema Que no existía ¿Entiendes? El problema Sí existía No Porque yo no tengo problema Con lo que yo escribí Yo no tengo problema Con lo que yo escribí Entiéndalo Dios mío Que a mí no me impara Las cosas negativas De esa persona Porque yo veo Su vaina positiva Y por eso Y por eso es que quiero Esa persona ¿Entiendes? No me importa Y por eso Yo no voy a cambiar A esa persona No me interesa Y eso fue lo que tú presentes En esa carta No me interesa No me importa Y yo tengo derecho A escribir lo que yo quiera Chavo ¿Por qué me tiene que hacer esto? Pero eso fue lo que tú pusiste Sí Bueno, si eso fue lo que tú pusiste Está bien Está bien Bueno, que levante la mano A la primera persona A la cual yo le echo daño aquí No Aquí mismo está O sea, yo En mi particular Tú no me has hecho daño aquí Ok, yo te echo daño aquí Yo te echo daño aquí, Omar Yo te echo daño aquí, Diego O sea, a ti A ti te echo daño a mí Pero eso es lo que yo creo ¿A animarle esto a daño? O sea, ¿por qué? Es lo que todos creemos Es lo que yo creo Porque tú misma Lo que estás diciendo O sea, yo me expreso a esa persona Pero tú no me has hecho daño aquí ¿Cómo tú vas a creer? Es lo que yo creo Que tú no me has hecho daño aquí ¿Y cómo de otra manera Te puedo hacer daño Sin que tú lo notes? No sé Que sé yo si tú eres Pero a lo mejor lo que dice Diego A lo mejor es que Ay, chavo, no, no Gracias Muy amable, en serio Que yo no sé De parte te lo digo 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 O sea, yo lo que digo Es que la conclusión de esta broma Es que Ella tiene que decir O sea, ¿quién está causando Esas molestias en la academia? Porque Carmen puede pensar Que es ella, Neymar, tú Cualquier persona O sea, es más Yo ni siquiera sé Que es lo que dice la carta Pero ya Mariana lo dijo aquí La carta habla de una persona Habla de una persona De una sola persona De varias personas Ah, es lo que te digo La carta habla de una sola persona Entonces, ¿qué vas a pensar? ¿Serás contigo? ¿Serás contigo? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Entonces, todos vamos a estar ¿Qué pasa? Sonando como raro, ¿no? Sí Son un poquito a Pero con la primera vez Para ser grabé Buenísimo Porque aquí Ahora es que es duro Como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como desafinado No, desafinado no está No, y suena Simón, te está tonando como A ¿Qué tiene? Ah, ah No, no, no ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, está disminuido Sí, sí está ¿Cómo ha disminuido? Ay, sí ¿Cómo ha disminuido? Tomate leche hoy No, está cambiado No, pero no suena a lácteo Ah, no, ya sé por qué Porque cargo de esta vez Y me parezco a más Esa es mi cinta No digas esta vaina Ay, Mar ¿Qué va? ¿Cómo te va? Ah Recordemos este instante En la vida de nuestros amigos Marc y Nerimar Me sentía mal, Lucio Pero gracias por estar conmigo Contigo no me siento mal ¿Qué esperaste la oportunidad? Yo Que nunca dejé de intentar Entre risas negras Te quiero mucho, ¿sabes? Te quiero muchísimo Te quiero mucho, mucho No importa, te quiero mucho Adoro La calle en que nos vivimos El modo En que nos conocimos Mar, yo creo que tú eres un gran hombre De verdad, me importas mucho Tienes un gran corazón Quiero decirte que te adoro Quisiera que me abrazaras ahorita Porque de verdad lo necesito Por favor Sin hacer más comentarios Ya son novios Ya son novios Ya son novios La afinidad entre Marc y Nerimar De repente sufrió un cambio Cuando un beso Ike inocente ocurrió Si yo soy el amor de tu vida Dame mi respectivo besito Si yo soy el amor de tu vida, dame mi respectivo besito Mi amor Ay, después de ese afectuoso beso Vean cómo Nerimar reaccionó cuando se encontró con Marc en la academia Me dejan subir con comida ¿Vo a subir con comida? ¿Qué? No, suéltame Ahora no te voy a suéltame Suéltame No te voy a suéltame Escucha la canción que está diciendo la negra Cántala Dilo Dile No te necesito amor No No te necesito Chamo, estoy de recha contigo Con mis sentimientos no se jueguen Mamacita Anda así, visando la tipa Es lo que te dé la gana Por favor Mamacita, mamacita Mamacita es un coño de la... Mamacita Ya, chicos Estoy muy triste, chamo Me siento muy mal Yo también estoy triste Por los muchachos Por los muchachos Sí, sí, sí Pero suéltame Puedes andar a verte con los muchachos No, te voy a suéltame Negra, dile mal que me suelta Línea negra para decirme que te suelta Negra La negra es mi hermana en la academia ¿Y yo qué soy en la academia? Un amigo Besito de amistad No quiero darte besos Entonces no eres mi amigo Y mira, las cámaras están grabando Que te hablarás conmigo Pero no le importa No, tú y yo somos amigos Pero pa' ver Dame un beso de amistad Para irme a dormir Déjame tranquila Coño, suéltame Estoy molesta contigo, chamo Los sentimientos y los demás No se jueguen De allá para cambiar Lo ocurrido entre Marc y Nerimar No concluyó esa noche Miren parte de todo lo que pasó al siguiente día No estamos hablando ni de eso Ni de eso, bueno, ni más remota No haces con tu vida lo que se te dé la gana ¿Ok? De verdad, Marc No estamos hablando de eso Créeme Que no me dirija la palabra Porque no Es que no sabe lo que yo soy capaz, chava Yo, ni más Que no me hable Que no me hable, coño De la p*** No me hables No me hables No me hables No me hables No te quiero ver más nunca No me hables No me hables De que te llorando Marc se fue Que vean que no es mentira A mí no me gusta Que me digan Que me aman Que me adoran Mire, mire Observen esto ¿Ves? Vean esto Observen Ay, Dios mío Es pura mentira Si hay algo que está enganza Para ver Es mentira Para ver Pero para no lo rompa Es mentira Déjame ver Es maldificada Chava, ¿por qué te estás riendo, chava? Déjame ver Porque me da risa Déjame ver ¿Por qué te vas a reír de eso? Eso no puedes reír de un coño Déjame ver ¿Por qué hace eso? O sea, él Él es pura mentira Déjame ver ¿Qué dice ese papel? Te ilusiona, te dice Ay, que eres linda Que eres esto Que eres mi sol Que eres mi amor Y es pura paja Es pura mentira Eso es tuyo O fue un papelito que te mandaron Eso se lo escribió él a ella No, fue un papelito que me mandaron Fue un papelito que me mandaron Y yo se lo regalé a ella El día que ella cumplió años No sé ¿El día que ella cumplió años? Ella aquí en la cadena Le ha cumplido años, gajo Ah, entonces fue el día que Ah, no, mentira Ya me acuerdo El día que se sintió mal El día que la cuestionaron El día que me cuestionaron a mí Yo me sentía mal Entonces yo le escribí Ven, Nerimar, defiéndete Dí la verdad, chavo No, mentira Dí la verdad Nerimar Dí la verdad Dame el papel Dame el papel Nerimar Dame el papel Dame el papel Toma ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nerimar, mamacita Nerimar, mamacita Nerimar, mamacita Una b***a Un permiso ¿Para qué dice? Nerimar, Nerimar, Nerimar Adoro la calle en que nos vimos Esa es una canción El día en que nos conocimos No, esa es una canción Esa es una canción Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Este es Mar, señores No soy yo No, no, no Ella me dijo Escríbeme una canción ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Dime qué canción Pero suéltame Mar, ya va Suéltame Espérate Pero suéltame Suéltame, Mar Suéltame Mamacita Suéltame 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 Me estás lastimando Ay, sí Ay, negra, no quiero Ay, no, negra No, no, negra Yo, nos unimos en esta ilusión Hola, amigos Bienvenidos nuevamente a la Academia de Fama y Aplausos En la que ahora solo 11 chicos luchan por llegar a la meta final Hoy veremos hasta dónde llegó el pleito de Marc y Nerimar Y el conflicto de la carta de Mariana Rizquez También veremos cada momento de Simón y Jorge Luis Los dos cuestionados de esta semana Ay, y qué me dicen de nuestro rígido entrenador poniendo en cintura a dos alumnos de la Academia Un capítulo que definitivamente usted no se puede perder Lunes, salgo con mis panas, agarro mis vainitas No voy a trabajar usted No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Ok Señores, tengo un presentimiento La reencarnación de Anger están ellos dos Miren, el Diego está con el otoño ¡Ay, juega! ¡Mucho alegro, mucho alegro! ¡Wua! ¡Qué sueño! ¡Sí! Ya tienen la idea Ahora, prometanme que le van a poner swing Por lo menos el pana Diego está ahí que No me quiero mover Un, dos, tres A ver, a la G, Mark No, 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 no Un, dos, tres ¡Bien! Gracias, que te lo vea bien ¿Cómo se siente mis hermanitos? Fuerte, fuerte, va Bueno, si para mí es fuerte Chao, bella Y con el negro, cuando echa broma, estamos locos ¿Entiendes? Ok, un abrazo, brother Que estén bien Eso, brother Que estén súper bien Gracias, papá Fíjense mucho Le traigo la vena mañana Y el fororo si lo consigo A Simón y Jorge Luis Les ha tocado vivir una semana muy dura Pues ellos saben que estos Podrían ser los últimos días acá en la academia Entre su rivalidad Y todo lo que se quieren Ellos tratan de corregir errores Pero para eso tienen a un gran amigo Que ha sufrido la experiencia de ser cuestionado ¿Te sientes mejor? ¿No? ¡Pame! Lo que pasa es que no es fácil, chamo La competencia está peluda Porque tú estás metido ahí Chao, es rechera, es para nada Es re hecho A mí lo que me preocupa ahorita es Los días, o sea Los días Yo estoy consciente que lo voy a pasar al máximo Pero No sé, quiero llegar rápido al sábado Para salir y salir con un solo cuñazo Yo reconozco cuando uno en realidad Ya uno pifea ¿No entiendes? Pero la competencia es fuerte Sí, chamo Porque estás tú Y tú Para el público Y vayan a con tu chara de vaina ¿Me entiendes? ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que Yo antes de entrar a la academia Yo luchaba siempre por ser el mejor Y mira dónde estoy Y entonces aquí yo estoy luchando por ser el mejor ¿Cómo te sientes, chamo? Yo me siento bien, loco Está muy contento Yo está contento No, no estoy contento No, no estoy contento No, no estoy contento Pero sí me siento Me siento bien Creo Al menos así lo siento Que fue la mejor presentación De todos los conciertos Para mí tu voz es muy Genérica O sea, yo te escucho en la radio Y puede ser cualquiera Y por favor no te ofendas Lo que te quiero decir con eso Es que yo Yo te apoyo Para que cambiemos A una voz más versátil Diferente Siempre va a quedar un Como una esencia de Simón Que es lo que ya está sonando Pero yo quiero otra cosa Más completa Que suene más a ti La semana pasada A Diego le fue asignado Un régimen de ejercicio Y de dieta Y ustedes me pueden creer Que el instructor Quiere que se vea como él Cueste lo que le cueste Verga Diego Quiero aumentar Vale Fuerza de patillas Desayunaste, ¿no? Sí, sí Desayuné bien Con la bomba que te tiraste Toddy, patillas Arepas Y jugo Ay, pero el entrenador No solo vino a supervisar A Diego No señor Escogió a dos nuevos alumnos Para ponerlos en forma Y aquí están Las dos próximas víctimas Del entrenador De la academia Ellos ni se imaginan Lo que le espera A uno Para subir de peso Y a la otra Para bajar Hola Hola Mariana, ¿cómo estás? Chévere ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere Amaya, ¿cuánto estás pesando, Mariana? Perfecto ¿Estás bien? Sí, claro Sí Lo único que tenemos que hacer Es bastante ejercicio 63 kilos Está bien Te veo bien Hacemos la dieta Epo, Omar, ¿cómo estás? Epo, Chamo ¿Qué más? ¿Cómo estás, Vale? Chévere, ¿y tú? A ver, ¿cuánto estás pesando? Bueno, Omar 60 kilos Vamos a ver si podemos Por lo menos subir Unos dos, tres kilitos Eh, Omar Tenemos lo siguiente Vamos también a dirigir Tu protocolo A aumentar tejido muscular Y a aumentar Reserva ¿Qué es el trío? ¿Cuánto kilos tengo que subir? Ahorita no te puedo dar Los valores exactos Pero sí Como vamos a estar Muy frecuentemente evaluándolo Entonces ya podemos Tener un criterio Mucho más específico Bueno, Mariana Entonces, como tienes tendencia A verte gordita Vamos a insistir En que te veas Más delgada Pero con un tratamiento dirigido Es un conjunto De estrategias Que van a permitir Que vayas armónicamente Disminuyendo de peso Redistribuyendo tu tejido graso Tengas una buena alimentación Tratamientos locales Si es que lo necesitas Tratamientos general farmacológicos Si así lo requieras también ¿Será que de verdad La pierna ¿Será que hay donde Tienes más acumulada La grasita? Mariana tuvo más fuerza que tú Mariana no me dijo Ay, déjame respirar ¿Está viendo? Para que te queme más cómodo No, que bote toda la comida Porque no me gusta Te vas a botar, Nery A ver qué te dieron A ver Yo no quiero ni que pruebes eso No me llaman De nadie De nadie Y la comida que trajeron No me gusta Mi dieta no me gusta Esa ensalada no me gusta La lechuga no me la cojo Porque no me gusta Para sorpresa de todos La discusión que estalló Entre Mark y Nery Después del cuarto concierto Se convirtió realmente En algo muy serio Pero en la entrevista Se puso Picante, güey Picante Se puso así picante Entonces No me acuerdo Cómo fue la cuestión Si ella me dijo Que quería un beso O fue que quería yo un beso Las vainas fueron así negras Escúchame, ve La caraja me sentó La caraja me sentó Al lado de Mar Y me preguntó Mar, ¿y tú tienes algo? Yo dije que no tenemos nada Ella fue la que dijo Ok, yo lo dije Entonces llega y dice No, Nery, eres una gran amiga Entonces la tipa le dice ¿Y yo qué soy? Entonces le dice El amor de mi vida Entonces ahora le doy un beso en la boca Entonces yo quiero que pasen eso De que la caraja tiene novio ¿Y por qué coño anda besando a otro carajo? Si tienes un novio Mija, date tu puesto, ¿oíste? Mira Ahora yo te digo ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un ciego! ¡Eso es un ciego! ¡Eso es un ciego! Así es, así es Escucha, Nery, Mar ¿Qué? Escucha ¿Y por qué tú te picas Si tú y yo no tenemos nada? Porque eras épica No, Mar Entonces por qué dices que me amas Aquí en el cuarto ¿Por qué me dices en las escaleras Que me adoras, que me amas? Sí, señores, entérense Ajá Entonces dime Sigue hablando Es verdad, es verdad Yo amo a Nery, ma Es verdad ¿Por qué no, Pe? Si me amas Claro Pero no somos nada Pero te amo O sí Ajá Yo te puedo decir Que te amaba Que eres mi luna Que eres mi sol Que eres todo Pero somos algo Que más allá de la amistad No, pero tú me pediste Que fuera tu novia ¡Ay! Ok, ok Está bien Me pediste que fuera tu novia Ok, ok Está bien ¿Por qué le dijiste? Es verdad Que me dejara pensarlo Quiero estudiarlo al primero Pero nunca dijiste que no Así que usted y yo No tenemos nada Sí, porque dices que me amas Y me buscas a cada momento Bueno Tocas la puerta y dices Nerimar, Nerimar Quiero hablar contigo Todo Nerimar Bueno, para que vea Que estoy pendiente Pero usted no está pendiente Ah, ¿por qué estás pendiente de mí? Ah, ¿por qué estás pendiente de mí? Nery, Nery ¿Y tú lo amas? Ya va, ya va ¿Y tú lo amas? ¿A quién a él? A él No, a mí No, porque yo primero Tengo que estudiarlo a él ¿Viste? O sea, ¿quién es la culpable? Ella No, no ¿A quién es la culpable? 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 Ajá, ¿y por qué se ponebrada? Si tú me dices no, no, no Todo el tiempo ¿Por qué? Yo te digo no, no, no ¿De qué? ¿Por qué? Ajá No, no, no ¿De qué? Pero dilo, o sea, dilo Bueno, que no me amas pues Que no me amas Eso fue una entrevista Wendy tiene su novio De hecho, creo que no lo va a pasar Porque Wendy tiene su novio Claro, ese es su trabajo Fue una entrevista Y se puso calientica Y bueno, un besito Se puso calientica Y como tú no Y como tú no Escucha Y como él no pierde una Entonces él la besó Es que escucha Es que no se trata Del beso Es un simple beso Mira, Mar O sea, te lo estoy diciendo en serio Te lo estoy diciendo en serio Que esto te lo estoy diciendo en serio Si el beso no transmite nada Ajá Simplemente es un beso Ah, el beso no transmite nada No, no, no Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo Porque entonces tú no te vas a caer Ah, negro Bésame la boca Para ver si te transmites algo Bésame la boca Ah, viste Bésame la boca, Omar Bésame la boca ¿Qué sucede? Falta la muchacha ¿Quién? Ella besando en la boca ¿Qué tiene, pues? Eres un mentiroso Eso es lo que tú eres Un mentiroso No se dice nada En el concierto pasado El tercer concierto Estábamos en el camerino Y tú Porque el corista se me acercó a hablar conmigo Ah, di la verdad Y dijiste Verga que no sé qué más Estaba hablando con el de los siete Y el sádico Y me metiste Mamita, ¿cómo está? Como que a propósito lo hiciste En el campo del camerino Y Angel dice Que si Que si tú no tenías Este Es muy distinto Es Angel Es como que si fuera Carmen O como si fueran las muchachas Ah, o sea que yo no me pueda con Carmen Mi amorcito Con ella Es muy distinto Es distinto Si es diferente Es diferente Es diferente Porque si uno te da un besotito Te lo va a provocar O sea que nosotros somos hermanas O sea Nosotros sí No sé por qué te pico por ese beso No, 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 no El beso que te haya dicho Somos hermanas No No Con eso no me puedo Porque las cartas Y todas las noches Que has ido a mi cuarto A decirme que me amas ¿Verdad? Entonces eso no es nada de hermano Y que no me amas como hermana Sino como otra cosa Así que Acéctalo Y echa para afuera Si ustedes dos se empatan ¿Verdad? ¿Qué empatan? Legalmente sí Se hacen novios Se hacen novios Tú lo piensas No sé qué Se hacen novios Y tú vas a seguir haciendo esas cosas Con las mujeres Chamo, es que no O sea, él no es un crejo serio Chamo Es que él se besa con todo el mundo ¿Por qué no te vas a contar? Anda esperándose a todo el mundo Yo no puedo tener algo con él ¿Qué estoy diciendo? No, no Estoy diciendo que eres una Tremenda persona Nery, Nery ¿Por qué te está pidiendo Que sean novios? Él no me está diciendo nada El niño no hemos hablado de eso No, 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 no Él nunca me ha dicho nada de eso Ay, Nery mal, por favor Y nunca me lo ha dicho Nery mal, por favor Nunca me lo ha dicho Tú eres psíquica, Nery mal No, yo sí soy psíquica Bueno, tú debes pedir Y sé cuáles son tus intenciones Ah, soy mala entonces ¿Son malas? Nery mal ¿Son malas? ¿Por qué me empujas? Te dije permiso Porque te duele la verdad No, no, tranquilo Ya lo sé ¿Por qué no se dan una oportunidad? Chama, es que no puedo dar Una oportunidad a él No, Chama, quédate tranquilo Porque él a mí no me toma en serio No, Ale, quédate tranquilo ¿Entiendes? Quédate tranquilo Él a mí no me toma en serio Pane y listo, pan y listo De verdad, en serio De repente es una manera De presionarte, Nery No, qué manera de presionarme Chama, por Dios Venezuela y todo el mundo Sabe que Mario y yo somos amigos ¿Verdad? Pero en realidad no es así ¿Ok? Ahora no es así No, no es así, Mark No es así ¿Y cómo es? Porque tú sabes que no es así ¿Y eso cómo cambió? Tan rápido Porque yo te quiero mucho Porque yo te adoro mucho Te quiero mucho Mira cómo está cambiando la vaina ¿Ok? ¿Me utilizaste? No No, yo no estoy hablando De utilizar a nadie Pero simplemente Lo que fue Si es que fue No será Lo que fue Como dice la canción No seguirá Entonces yo quiero que tú digas Delante de las cámaras Que por favor no me vas a molestar más No, es que yo no te voy a molestar más Pero dilo Te lo juro Pero dilo Nerymar no te voy a molestar más Nerymar no te voy a molestar más Te lo juro Te voy a agradecer una cosa Ok Ni tú me buscas Ni yo te busco Y se acabó Con tal ¿Y tu amistad? ¿La sigas? ¿Me la sigas brindando? No hay problema No, no voy a darte mi amistad Ok Lo siento Bueno Que conté que no fui yo el que di Nery Nerymar le confesó a una de sus compañeras En el cuarto y llorando Todo lo que sentía por Mark Pero mañana oiremos este testimonio Y lo compararemos con el de Mark Pues parece que los dos No están sintiendo lo mismo Más allá de lo personal Mark y Nerymar deberán cantar juntos A pesar de todo lo que llevan por dentro ¿Y cómo manejará Carmen y Diego Su canción a dúo Sin molestar ni preocupar A sus respectivos novios? ¿Han practicado con qué feeling lo van a decir? No Yo más o menos Bueno Yo sí más o menos ¿Porque están peleados? ¿Sí? ¿Ustedes? No, mentira No, que ayer él estaba acostado Y entonces no ensayamos Porque él está descansando Y para descansar también la voz para hoy La única forma de que el tema salga Como es metiéndole el corazón Y para poder llegarle al público Y decir, o sea Transmitirle lo que nosotros sentimos De la letra al público O sea Sí, la veo como penetrada Pero a ti no Es que eso pasa en la vida real, profesor Eso pasa en la vida real Por eso ¿Qué será? Pase que ahora metí Haciendo el DUR ¿Tendrá algo de real eso? Toda mi vida soñaba Poder encontrarte Y entre tus brazos Suave y despacio Entregarme de Se me pierde la nota Bueno, eso sabe la letra Que no me va hasta el mundo entero Mientras tanto Simón y Jorge Luis Se concentran en hacerlo muy bien Para no tener que abandonar la academia Que se ha vuelto parte de sus vidas Te estás dando cuenta Te estás dando cuenta Y tú no te das cuenta así Te estás dando cuenta así como que Algo, algo, algo O sea, tú te estás dando cuenta en ese momento Sé que ya no volverás Silencio que era grande como el cielo Mira Jorge, vamos a definir O como el cielo O como el cielo O como el cielo Escuche, mi vida A ver, padre Para que tengas definido Cuál de las dos vas a hacer Para que no lo peles Va a ser esto Yo quiero escuchar eso, Simón Yo oigo una voz bonita Una voz tal Colocándola a la A Y la afinación Yo no oigo que estás sufriendo Yo quiero oír de verdad sufrimiento Si la voz sale ronca Si la voz sale fea Si la voz... Ese no es problema de nadie Estás llorando Estás sufriendo Llevas días deprimido Vamos, que se oiga eso Y el silencio que era grande Como el cielo Ok Ahora fíjate, Jorge Lo que tú haces ¿Sabes que me siento más libre? Más cómodo Porque tienes muchos agudos ya Muchos saltos Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro O como no pierdas conexión visual Con la gente, por favor Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada La boca, chamo La boca gigante Todo Desde aquí a la eternidad Ahí va a quedar más aire Ok O sea, llenó con una... Dejame ver Es esta nota Mira, Jorge Hay algo que te puede ir cansando Un poquitico Siento que es la respiración No, espérate Que te puede ir cargando Cansando un poquitico la voz Y es en la colocación Que tiene que ser un poquitico más elevada Pero no vamos a afagarnos con eso Simplemente cuando vayas a las notas A Y a las O Arriba Abre No te me quede apretado aquí en las comisiones Vamos, pronunciación grande Lengua abajo Pero estás sufriendo, chamo No puedes vivir sin ella Si la voz sale fea No importa Pero no puedes vivir sin ella Y eso se tiene que sentir en la campiña Y en todos lados En toda Venezuela Se llenó con un te quiero Desde que al eterno te he dado Te voy a practicarlo más Pero ya se ve No, ya se ve Ah, eso es Eso es Gracias, profe Así es Gracias a ti La interrogante De quién se robó la carta de Mariana Rizquez Sigue sin resolverse Y ahora la cosa se pone Color de hormiga Un falta de respeto De 25 años Ok Agarró algo que no fue de él Ok Y que se dice maduro Y consciente Y que vino acá A cumplir un sueño A joderla a ella Porque eso Él no lo hizo intencionadamente Pero sí lo hizo intencionadamente Cuando fue La leyó par de más Se leyó hasta que ella quería hacer el amor con el novio Para ir a decirle a la otra persona Mira, ella dijo esto, esto y yo de ti Y te llamó a ti Diego Ven acá Y te llamó la otra Y hay siete personas adentro Que saben el cuento Y saben que él no agarró Y me da re Y de paso me dice todo lo que me dicen a ti Y yo sé que tú no vas a escribir cosas malas Pero puedes decir cualquier cosa Y además tienes la Pero yo tampoco iba a decir Fue Simón quien me lo dijo Tú no tienes nada que ocultar Porque yo no escribí nada Y yo tampoco O sea, exacto Pero yo Fíjate que yo Pero bueno Pero dije O sea, ¿por qué? Dije, dije Yo quería que dijera Pero dije O sea, ¿cuál es el pego? Pero ves que no lo dijo No lo dije Era a Desi También te la pusieron ¿Sí? Me dejaron la cartica ahí Aquí estamos En mi camita ¿A ti también? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que estás leyendo Y me puse a llorar Y te dije No quiero hablar contigo ahorita ¿Te acuerdas? Te la pusieron así, mira ¿En serio? Como me la pusieron a mí Con la partecita para que uno leyera Y lo que A nosotros me pusieron las cartas En la tarde A mí Y tiene nombre Mi nombre ¿Quién fue de por dónde? Sale como un parrafito ahí Tiene mi nombre ¿Cómo me acuerdo? Si quieres, pruébame A mí me nombran Que el tema es malo Y la compañera también ¿Ok? Y por otro lado Este Hablan muy mal de una persona En esa carta ¿Ok? Referiéndose a una mujer Que es una loca Malvada maquiavélica Que yo creo que aquí cualquiera quisiera saber Que es loca Malvada maquiavélica De pana Todos estamos viviendo juntos Aquí necesitamos Saber ¿Qué pensamos cada uno de nosotros? Yo vuelvo y te repito Yo te lo dije una vez a ti Te lo dije aquí Tú estabas sentado Y yo estaba sentado aquí Te lo dije, mira No temas No, eso no me importa Yo quiero saber Te dejaron la carta encima de tu cama Bueno, me dejaron la carta La carta tuya Como una parte que tú sales Refiriéndote a mí El arrogante de Simón No sé qué No me felicitó Lamentablemente Lamentablemente Si te quiero Si te soy sincera Corriendo el riesgo Que tenga que correr No te creo No te creo Que Hayan dejado la carta La persona que la agarró Leyó Aquí dice Simón arrogante Vamos a ponérsela en la cama de Simón Aquí dice de Sireno No sé qué Vamos a ponérsela de Sireno Aquí dice Natación No sé qué Es lo que te estoy diciendo Ya sé pero tú Sí, chamo Pero no puede ser Porque una persona la agarró Claro Esa persona es la que queremos saber A mí no me importa si te la dejaron o no Esa persona Tiene que decir Ok, a mí tampoco A mí tampoco me interesa Ni siquiera me interesa saber quién fue Pero a mí lo que me interesa saber Es que eso es arrogante Porque esa persona que hizo Que te puso a ti Te lo puso a ti Es un Perdóname O sea, pero Es lo que te estoy diciendo O sea Y se meten problemas Que no son de esa persona A mí me interesa saber Qué opinión tienes tú de mí Yo de pana O sea Yo pienso que tú eres una buena persona Pero me parece que eres muy arrogante Y ya tú lo sabes Yo te lo he dicho Pero no, no, no Pero es que no me has halago al capítulo Yo necesito de pana Que tú mira Mira Simón, ven acá Pero yo no sé cosas Que yo tengo que hablar en público contigo Si yo necesito decirlo Yo lo digo Pero yo no te estoy diciendo Que lo hables en público Mira, de pana Yo no te estoy diciendo Que lo hables en público O sea, pero ¿cuál es el peor? O sea, voy a leer mi parte solamente No, tú no vas a leer nada mío Porque tú no tienes derecho a leer nada mío Pero ¿por qué tú tienes que escribir? O sea, tú sí tienes derecho a escribir de mí Y yo no sabes qué piensas tú de mí Y tú no tienes derecho a leer nada Dame mi carta ¿Por qué tú me saludas en la mañana con un beso social? Por favor Mira, escucha, Mariana Yo quiero solucionar este peor de pana Por el hecho de que yo piense una cosa de ti negativa No quiere decir que esto hay que pesar 1200 vainas negativas Yo sé que no, yo sé que no Pero yo quiero solucionar este peor de pana Y sé educado Porque si a mí me llega a dar un tema contigo La popularidad de estos chicos Se ha vuelto un fenómeno nacional Es la moda del momento Y todas las personas de distintas edades Lo siguen en cada rincón de Venezuela Por eso nosotros decidimos preguntarles a ellos Si ellos querían ver más allá de la intimidad No, porque eso es parte de su privacidad De ellos No, pues no A ver, a mí sí me gustaría Como para ver un poco más cómo son en la soledad Qué expresan No, porque es su privacidad Sí me gustaría que vean cámaras En la privacidad de los muchachos Yo sí me gustaría que tuvieran las camaritas en los puertos Sí me gustaría ver la intimidad de los participantes Sí, claro que me gustaría No, pues no A ver, ven No necesariamente De verdad que no Bastante, sí Para saber un poquito más sobre ellos Claro, pavelas en ropa interior Muy importante eso ¿Vos invitación? Sí ¿Por qué? Para ver qué hacen o qué no hacen No, pues no A ver, ven ¿Por qué? No sé, me parece que eso es algo muy íntimo Pero a mucha gente le gusta el chisme Y le gustaría ver lo que las otras personas están haciendo Me fascinaría conocerlo ¿Por qué? Porque me gustan muchos muchachos de ellos Sí, para ver qué es lo que hacen ellos No, a ver, ven Mañana los chicos nos abrirán espontáneamente las puertas de sus habitaciones Y por primera vez Venezuela entrará en la intimidad de la Academia de Fama y Aplausos También sabremos realmente lo que siente Nerimar por Mark Y si coinciden con las intenciones de él Además, le pediremos a todos los chicos que nos cuenten Qué dice la carta y quien la tomó que lo confiese Esto y mucho más mañana Acompáñenme a las 4 de la tarde en Fama y Aplausos Llegar hasta el cielo con una canción